Hola, soy Elena Molina, fisioterapeuta experta en ejercicio terapéutico en el hospital VitaSanit. Quiero compartir con vosotros esta tarde algunas recomendaciones para nuestra columna cervical, lumbar y dorsal, para que en estos días mantengamos sana nuestra columna y trabajemos la flexibilidad para sentirnos un poquito mejor. Empezamos con la columna cervical, tres movimientos sencillos para flexibilizarla, vamos a tomar aire, inspiramos, elevando la mirada hacia el techo, soltamos el aire, expiramos, moviendo vértebra a vértebra, a nivel cervical llevamos la barbilla al pecho, tomo aire, elevo la mirada, estiro la garganta, los músculos anteriores y al soltar, barbilla al pecho, estiro los músculos posteriores, le doy movilidad a mi cuello en flexión e extensión. Repito entre cuatro y ocho veces. En la última repetición voy a llevar la barbilla al pecho, voy a bajar mis manos detrás de la nuca y simplemente con el peso de mi brazo, voy a dejar que se estire la parte posterior. No ejerzo presión ni provoco dolor. Mantengo el estiramiento 30 segundos para que las fibras musculares tengan suficiente tiempo para estirarse. Pasado este tiempo, retiro la presión suavemente y vuelvo con mi columna a la posición vertical. Continuamos con los movimientos, tomo aire, el hongo, mi columna, con mi cabeza es como si quisiera dirigirla para sostener el techo y así le doy espacio a las vértebras para que descomprimamos los discos intervertebrales. Esos donde tienen tendencia a aparecer hernias o molestias o artrosis. Entonces, continuando con los movimientos, tomo aire, el hongo, mi columna y al soltar voy a inclinar mi oreja hacia el hombro. Tomo aire, inspiro volviendo a la vertical, soltamos el aire inclinando hacia el otro lado. Expiro. Repito entre cuatro y ocho veces. Sin forzar. Último movimiento sería el de rotación. Voy a tomar aire, el hongo, mi columna y al soltar llevo la mirada hacia un lado. Tomo aire al centro, inspiro, suelto el aire, expiro, rotando hacia el lado contrario. Repito entre ocho y cuatro veces. Y los estiramientos en sí. Serían ejercicios para mantener durante 30 segundos otra vez. Estos son de movilidad, cada vez también flexibilizan. Los estiramientos son muy sencillos y se trataría de bajar el hombro para hacer espacio en esta zona. Trasladamos el estiramiento primero a un lado y luego al otro. Entonces, me preparo llevando mi brazo por detrás de la columna hacia la cintura y desde ahí voy a ayudarme con la otra mano hacia el lado contrario. Primero inclino mi oreja hacia el hombro. Mantengo 30 segundos en esta posición sin forzar. Si el hecho de inclinar la cabeza ya me es suficiente porque noto el estiramiento, no hace falta forzar con la mano. Me mantendría así. Pasados esos 30 segundos vuelto a la posición vertical y cambio. Llevo ahora mi barbilla hacia la axila y de ahí me ayudo si hace falta. No necesito esforzar. Me mantendría en esta otra posición en otros 30 segundos. Retiro volviendo a la vertical y la última sería girando hacia el lado contrario inclinamos hacia atrás. también puedo ayudarme aquí. Y estiro el esternocleido más todo y de ahí. Así, todos los músculos que sostienen el cuello lateralmente están flexibles. En la otra lado repetiría igual. Oreja al hombro, retiraría presión. Barbilla a la axila, retiro presión. Y oreja a la espalda y retiro presión. Para el estiramiento de la musculatura pectoral y de la columna dorsal solo necesitaremos algo tan sencillo como una pared. Vamos a colocarnos frente a ella con la distancia de nuestros brazos, colocando las palmas de las manos sobre la pared a la altura de nuestros hombros. De ahí, daremos un paso hacia atrás y haremos una flexión del tronco introduciendo el pecho entre los hombros. La idea es que, adapte bien mi posición de los pies, los coloque debajo de las caderas, mis manos empujen contra la pared y de la pelvis vaya hacia atrás. Estirando todo lo posible sin forzar durante 30 segundos. Para volver, flexionamos un poquito las rodillas y volvemos con la columna redondita, lo último que sube la mirada. Volvemos a la vertical, damos ese paso hacia adelante. Colocamos una mano sobre la otra, damos paso hacia atrás y repetimos igual, salvo que estiro un poco más un costado con respecto al otro. Mantengo la posición durante 30 segundos, me empujo los brazos contra la pared, la pelvis va hacia atrás. Así hago largo un estiramiento. Empujo desde la mano, flexiono rodillas, vuelvo a la vertical, doy otro paso, coloco mano sobre mano, paso atrás y estiro del otro lado. Empujo, flexiono rodillas, vuelvo a la vertical. Para flexibilizar mi columna lumbar utilizaré el ejercicio del perro y el gato. Para ello me coloco en cuadrupedia, dejando mis manos debajo de los hombros, separado a anchura de mis hombros, rodillas debajo de las caderas y voy a tomar aire hundiendo el pecho entre los hombros, arqueando mi columna y a soltar. Me miro el ombligo, hago un arco al contrario. Tomo aire, hundo columna, hago un arco, suelto, meto ombligo, meto la pelvis y arqueo el lomo. Repito entre cuatro y ocho veces. Es un ejercicio que resulta agradable porque ayuda a desbloquear movimientos de columna al completo. Para quitar tensión también del tiempo que pasamos sentados, vamos a estirar la parte posterior de los muslos. Para eso vuelvo a utilizar la pared. Voy a colocar algo para que me sienta cómoda al utilizar el suelo. Como por ejemplo puede ser una colchoneta, si no tenemos este tipo de esterilla puede ser una manta doblada con algún cojín para acomodar la cabeza. Entonces, debo sentarme lo más pegada a la pared posible para desde ahí, girar piernas hacia el techo y mantener la posición. Simplemente por el hecho de subir las piernas ya puedo notar mucha tensión aquí en la zona de los muslos, en los isquiotibiales. Si esta posición no me resulta suficiente para poder estirar, puedo llevar las puntas de los pies hacia mí. Como en esta posición las piernas quedan por encima de mi sistema circulatorio, por encima de mi corazón, ayuda a que la sangre retorne y eso me descongestiona las piernas. Es buena esta posición para las varices y cuando se me inflaman los tobillos. Y además si hacemos ejercicio de activación de la bomba muscular de los gemelos, todas las piernas todavía mejor, con punta talón o círculos, en un sentido y al contrario. Para bajar flexiono, camino suavemente por la pared y termino incorporándome lateralmente. Para la musculatura pectoral voy a colocar mi brazo en escuadra, 90 grados entre mi codo y mi hombro y mi hombro de flexión. Coloco a la altura de mi hombro y lo que voy a hacer es una flexión. Adelanto mi cuerpo hacia adelante y giro al contrario. Eso hace palanca aquí y notaré estiramiento en mi pecho. Me mantengo 30 segundos. Para volver y dejar el estiramiento un paso hacia atrás, doy un paso hacia atrás. Y esto mismo, para estirar todas las fibras de la musculatura pectoral, lo repito un poco por encima del hombro. Adelanto el peso y giro. Vuelvo. También un poco por debajo del hombro. Coloco mi codo un poco por debajo. Igual repito el mismo gesto. Y relajo. Siempre para volver retrocedo y entonces bajo mi brazo.